El empresario, se cortea solo, hago, hago, DJ Mocho, pa, tu sabes que frontean y después terminan temblando, el sistema, porque aquí todo el mundo es igual, pregúntale al cangri, volviendo la mano derecha. Si no hay otra situación, se me viene el caño, donde día a día siempre frías y medidas matan sin pasión, yo estoy junto, si me pone arriba del punto, se me llega con la situación, porque por una traición te matan sin pasión, y se me hace otro día, si hablas mucho de la suerte. Si a mí no me compare, que se acabó el relajo, de la sondea pa' bajo, candela es lo que le bajo, seguimos pa' tabajo, porque aquí nunca hay reversa, la voz bajo la brisa, pa' que el cuello se toque esa negra, métele el chambo, ábrele las dos compuertas, saca los largos pa' afuera, pa' ponerlos a dar vueltas, nigga, rap, 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 el del fucking flow, llego controlando el terreno, el hijo de puta, aquí soy yo. Si ha visto que el cabecilla, el capo de la pandilla, el socio se le vira y le funde la bombilla en la guerrilla, por más que tengas babilla, siempre hay uno que te da electricidad, como la silla en PR, la vida dura es lo ilegal, el bifeo, el malenteo, la mafia, es real, la callosa, la loza, está violenta, que arde. Echa pa'l fuerte, no pa'l débil, ni el cobarde, la cosa está mala, bien tensa, no es relajo, muchos se cuidean y se buscan un trabajo, son pocos, los que viven para contarlo, y dos o tres que el cerebro saben usarlo. Dos a mi callejón, donde las pacas son ladrillos, donde a los lagartos les decimos los rompon, donde al que se la busque amanece en la laguna, voy a hacerme millonario, mis hijos tendrán fortuna. En el caso, las tapas se rellenan hasta arriba, joden con nosotros y se quedan patas arriba, y wey en front, papi de Puerto Rico, hay que joda con nosotros, les pasamos el camión, grabamos de hobby, tengo chavos pa' pudrirme como Kobe, pero hay que se la busque, se los doy. Lo más sacamos es murder, yo seguro morirán, los casamos, los pillamos y les metemos donde están, it's murder, yo seguro morirán, los montamos en el baúl y pa'l río que se van. I'm the dope, dope boy, the ice cream man, si falta me a mi barrio la chamo no es black plan, black plan, si nebo lea lea se te da, si se puesta le saco el caliban, we the truth, we the real real young time, original bad, bad, bad man. Todavía queda gente de pies, masacre, piaza, que llegaron los duros, sin disimulo los mata killers, dueños de la esquina, reyes de la cocina. These motherfuckers will see ya, y no hay un cabrón de combo que no tenga puntería. Te paramos la movie, quieren guilla ser de Gary, salieron a cazarme, pero no va a ser fácil, dicen, dicen que son 30, fucking bring 40, quieren fama pero van a tell a sad story. En la cuesta nos cogemos, los míos ready, zumba de fuego, vertillo negro, nunca tengo miedo, hatches de cielo, son mis perros puertos controlando el área metro. My gun say hello, bags, el dinero, casa de beca, nos vemos en el libro, su puerto es veterano, pero para mi son falsos, nos dejamos calvo, con los rifles de asalto. Así que rega la cosa en la calle si debes, mientras entras a mi calle, aunque el miedo no te frene, mucha corta, mucho tiro dando ronda y lo que importa, que venga tu corazón por cuenta lo que te toca. Día a día, juego con lo mío, el desafío, pa' dejarlo frío, sin piedad, no son nada mío, corres con el sistema o te quedas en el gay, no hay break, yo sigo matando a todos estos fakes, por eso es que son tantas las cosas que hacen que descargue esto, me mata a todos los porcos que yo me encargo del resto. Que me traigan 70 y cacones y lambón, ratones son y nunca van a entrar en el sitio. Entran todos en el calle, donde por una adicción te matan sin paso, se mueren todos en el mundo, si alguien habla del asunto, se mueren todos en el mundo. Entran todos en el mundo, donde día a día siempre fría, sin medida, matan sin paso, se mueren todos en el mundo, si alguien habla del resto, se mueren todos en el mundo, se mueren todos en el mundo, si alguien habla del resto. Y como 4 puntos por roja, que si ya te dejaron la cuarta de borro Aquí, aquí, nadie me saca ya, aquí los mierda es como un flash con el verde Aquí es cierto, por el caso es bulliando el 400 y la práctica llorando debajo Y así es cierto, ahora todos quieren mi puerto, aguantan estos 5 y 25 pa' quieto Que cada vez que se vuelan como 3 insectos, ellos que son motelos, yo el resto Bienvenido a mi favela, la ciudad de los dioses, los menores no juegan en pistola o a los doce Papi, esto es tierra y nadie aquí no te esboque, la fiebre es borrar cara, nadie te reconoce Los mismos te meten de día que a medianoche, y sin venta te encuentran enganchado en un poste Deja el fronte, papi, todo lo ronque, ustedes se lo maman a bichote y como quiera cogen gol Cuando hablan de apagar luces, ninguno hace buche, mis negritos corren fino, huele bicho, pregunte Otro payaso que murió por la boca, muchos que roncan y los vieron en el piso, los chotas Que no han trasteado ni una sin sour, chambeando glock como el pillo, eso es lo mucho pesado Yo sé lo que no son, no son de corazón, siempre dile que el chino los mató en el sistema Déjase la calle, no le meto si me tiran, todos se mueren, déjase la calle, ustedes todos andan con corta y corazón no tienen Otro muerto por cuestión de la florera, ya no hay chotea eres, que se ponga bruto aquí se quede Calladito, tú te ves mejor, no estoy hablando tanta mierda si no sabes de la situación Y ese tiempo porque un cabrón se aviró, le hablaron de prisión, que se cohesió Papi, recuérdalo del socio del violín que por un par de fotos en el casa encontró su fila Yo nigga, you better keep it on the low, porque si no te dejan de día en el callejón Tapa la cara, pa' que no te abran la caga, dile Jonathan, come mayabuelos o casajas Los míos en el después no juegan, así que dile Kobe, como los derretimos en la brilla Yo nigga, no sabe el dinero, no le sobran los rifles, no sobran los cigales Bienvenidos a mi gara, yo nigga, yo nigga, yo nigga, yo nigga, yo nigga, yo nigga, yo nigga Donde se venden otros niveles, que están apagados, huesos les duelen, que se venden Crack, crack y tapa a dos por cinco, la bolsa de diez, parecen de veinticinco Tenemos cinco PM, seis Jacky, diez Kiko, y la TN con los 35 Lagarto, parecen demonios de noche, paso y te reviento los cristales de mi coche En mi callejón, siempre cargamos el sistema, te la pegamos en la carra y te abrimos el melón ¿A got you ready? Nosotros vivimos matando pepa, un par de palos, un par de pepa Y te tumbamos la que mepa, yo no tiro pa' la parra, yo me meto pa'l centro Yo me bajo, te la entro, con el full, full auto, que de viaje grande foto Yo te pillo la sesión, que tu mano va entre el auto Si es que para, no hito ron y ninguno dispara Se pasa roncando mucho, pa' que otro saque cara, dile ciego Ahora andamos con los empresarios, nos roncan como leones, pero salen canarios Tengo tu localization, y ando con la demolation Tengo un full que padece de Playstation Whatsapp, vamos por ahí rondeando, cuidando por donde pasa, donde está cambiando Y el otro tipo, se me cae, lo mando por una explosión, me mata sin pasión Si alguien habla del asunto, se muere en el callejón Donde día a día sangre ría sin medida, matan sin pasión Si alguien habla del asunto, se muere en el callejón Vuelto por una traición, te matan sin pasión Si alguien habla del asunto, se muere en el callejón Yo soy el dueño del sistema, ganó la gente del sistema Un pa' que sepa, empresario está de mambo Onix, Onix, si no ni nega ¿Qué hace? Blas Edu Me dice Parchi Con pelotos La perla Canales Canales Aquí es que están los anormales Míralo, envidioso esto Que ellos solo nos dan la pausa El Chijito Sigui Seguimos matándolo Tiempo de 35 DJ Mo-mo-mo-mo-motion El empresario Se potea solo El sistema Empresario Estú Estú Ha 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 Gracias.